Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por haberse llegado nuevamente hasta aquí. Los hemos convocado en el día de la fecha para darles a conocer cuál es el escrutinio provisorio que hemos realizado nosotros como fuerza provincial de Hacemos Unidos por Córdoba en base a la continuidad del escrutinio provisorio que ha llevado adelante la justicia electoral luego de la elección del próximo domingo pasado, donde los cordobeses han elegido Martín Yardora como el próximo gobernador de nuestra provincia. Le queremos informar que lo que hemos hecho, alrededor del 94, casi 95% de las mesas que tenía escrutada la justicia electoral, nosotros con las actas de escrutinio provistas por nuestros propios fiscales que tenemos en todo el territorio de la provincia sumamos 417 actas, lo que hace que hayamos llegado a un porcentaje escrutado del 99.5% de todas las actas de la provincia y a la conclusión que hemos llegado es que nuestra fuerza política obtuvo un resultado de 859.786 votos con una diferencia de 62.368 votos sobre Juntos por el Cambio. Por lo tanto, eso arroja un resultado cercano al 3%, tal cual yo lo manifesté el domingo a la noche cuando damos a conocer el resultado de nuestras mesas testigos. El motivo, uno de los motivos de esta conferencia es ratificar lo que dijimos el domingo a la noche en base al escrutinio provisorio y en base a nuestros propios datos que nos informaron nuestros fiscales. Ahora que hemos podido realizar el escrutinio provisorio de nuestra fuerza política hemos llegado a esta conclusión. Y aquí queremos desglosar los datos en dos partes. En primer lugar, ustedes pueden ver en la placa que está aquí en mesa de espaldas que hemos tenido un triunfo importante en la ciudad capital de Córdoba. Creo que ha sido ratificado no solamente el rumbo de la gestión del actual Intendente Martín Salloro y futuro gobernador, sino también donde queda reflejado cuál es la diferencia que se ha obtenido en la capital. Pero también como dato, porque por allí la información que corre no va en ese sentido, ustedes pueden ver que nuestra fuerza política también ha triunfado en el interior provincial. Por lo tanto, el resultado electoral que compone el escrutinio provisorio que nosotros hemos hecho, que son los 62.368 votos de diferencia a favor del gobernador electo de Córdoba, que es Martín Salloro, no solamente se compone de los datos de capital, sino también por un triunfo en el interior provincial cuando uno toma la provincia de Córdoba como un distrito único. Esto a aclararlo porque este escrutinio se refiere exclusivamente a lo que es el tramo gobernador y vice, y en este caso ustedes pueden ver de que se ha podido obtener un resultado satisfactorio, no solamente en la ciudad de capital, sino también en todo el interior provincial. Y aquí quiero hacer un par de consideraciones. Esta información que yo les estoy proporcionando a ustedes en este momento, no es una información que solamente posee Hacemos Unidos por Córdoba. Las 12 fuerzas electorales que participaron de la elección del 25 de junio, el domingo pasado, tienen exactamente la misma información que yo les estoy proporcionando a ustedes. Porque las actas con las cuales nosotros llevamos adelante nuestro escrutinio provisorio son las actas que provee cada uno de los presidentes de mesa en cada una de las escuelas en la provincia de Córdoba en las cuales se ha llevado adelante el acto comercial del domingo pasado. Por lo tanto, yo quiero agradecer en nombre del gobernador electo Martín Sallora a todos aquellos candidatos que ya han reconocido su triunfo, que lo han hecho en horas de la noche del domingo, reconociendo el resultado de la elección.